Gracias por venir hasta el domicilio, el nuevo domicilio de Carla Gonela, quien es adjudicataria de esta nueva vivienda Procomubi. Lo más importante no solo es que cada uno vaya obteniendo su vivienda, sino que se hagan las cosas en tiempo, en forma y con la calidad de trabajo, cumpliendo los compromisos. Así que bueno, muy satisfecho. Esta es la vivienda 35, hay 10 más en construcción y están planificadas dos entregas más, tal vez tres antes del fin de año, una para la semana que viene. En el particular de esta vivienda, la verdad que es un barrio hermoso, con mucho verde, una muy buena elección creo que es el Procomubi, y bueno, va dejando satisfacción en cada uno de quienes suscribieron a ese plan. Tenemos 10 más, bueno y obviamente ya en breve se van a estar sorteando las próximas. Lo que intentamos es darle continuidad a todo el programa, que ya lo hemos logrado, ya está bastante avanzado. Y bueno, contento porque seguimos entregando viviendas, estamos solucionando los problemas habitacionales y cumpliendo con el Procomubi. Aparte de este programa, teníamos intenciones de comenzar otro, nos tiene un poco complicado el tema de los precios, estamos esperando a ver si se logra que esto se acomode un poco, entonces la idea era alargar otro programa porque da buenos resultados y va solucionando muchos problemas de vivienda. No le cambio, por nada. ¿Le querían canjear? No, 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 para nada. Bueno, contame, ¿quién va a vivir aquí? Yo, con mi hija y mi pareja, nosotros solos. ¿Qué significa para vos esto? Es un sueño realmente cumplido, tener la casa propia, feliz, feliz de tener... Aparte hablamos con Carlos Brina recién, el tipo de construcción, ¿no? Realmente muy, pero muy bueno. Es hermoso, la verdad, es hermoso. ¿Te queda patio para el quincho? Un montón. Para el quincho, el directo, todo. ¿Muchos anotados para el asado, seguro? Seguro, un montón. Que lo disfrutes realmente, en serio. Muchísimas gracias.